hasta antes, minutos antes de las siete de la noche. Bienvenidos, bienvenidos como ya los habíamos saludado previamente a esta ceremonia de colegiación en que el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú da la bienvenida a nuevos ingenieros oficialmente que ingresan colegiados a esta importante institución, uno de los principales colegios profesionales de nuestro país. Esta ceremonia número 417 donde hoy se incorporan 217 ingenieros de las diferentes especialidades de la ingeniería. La ceremonia de incorporación de nuevos colegiados significa la fecha en que profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería ingresan oficialmente a esta casa después de prestar el juramento de estilo establecido en el estatuto. Los ingenieros de hoy, ingenieros, acorde con la globalización deben ser personas emprendedoras con fuerte vocación de servicio, perfil excelente, de madurez emocional, con capacidad de liderazgo y que desarrollen una comunicación eficaz. Además deben poseer el dominio de un idioma extranjero, manejo efectivo de la informática, gran capacidad ejecutiva de gestión y por sobre todo ingenieros deben ejercer la profesión con ética, con honor y con mucha dignidad. Vamos a ponernos en pie, vamos a recibir a las principales autoridades del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú para dar inicio a la ceremonia. Saludamos la presencia del señor director secretario del Consejo Departamental, el ingeniero Jorge Cueva Nolberto, presidiendo en representación del señor decano del Consejo Departamental, el ingeniero Roque Benavides Ganós. Igualmente lo acompaña el ingeniero Jorge Cueva, el ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, y el ingeniero Ricardo Apaglia, presidente del capítulo de Ingeniería Agrícola. Con su venia, señor director secretario, vamos a dar comienzo a la ceremonia e iniciamos justamente con las sagradas notas de nuestro himno nacional. Saludamos la presencia del…" Son libres seamos los siempre, seamos los siempre, Eggendú y aunque en el eje de surfnut ityn, Se cruce, su cruce, su cruce sanos. Refaltemos al golden sun inter en la patria del cielo new, Que faltemos al mar casualmente, que la patria le den no elevó. Que faltemos al mar casualmente, que la patria le den no elevó. En su cima los hombres sostenían, la bandera ofendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que estén libres, que estén libres, que estén libres por siempre los de hoy. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus humbles el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacó, que rendimos al Dios de Jacó, al Dios de Jacó. Que rendimos al mar casualmente, que rendimos al mar casualmente, que la patria le den no elevó. Que faltemos al mar casualmente, que la patria le den no elevó. Que faltemos al mar casualmente, que la patria le den no elevó. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Tomar asiento, ingenieros. Tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Antes de dar comienzo a la ceremonia, recordar las medidas de seguridad que siempre debemos tener en cuenta. Las puertas que tenemos acceso, tanto de ingreso como de salida. En caso sea necesario salir de manera un poco urgente, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que la naturaleza nos tiene a prueba cada día. Y por tanto, manteniendo la serenidad, la tranquilidad, salimos por ambas puertas y llegamos a los exteriores. Y manteniendo siempre la calma. Si no mantenemos la calma, sin duda, los riesgos físicos están a la orden. Mantenemos la calma siempre. Con su venia, señor director, secretario, continuamos con la ceremonia. Para los profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería, la ceremonia de colegiación, la presente ceremonia de colegiación, significa su incorporación oficial al ilustre Colegio de Ingenieros del Perú, que se fundara en nuestra capital un 8 de junio en el año 1962. De esta manera, el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros que se colegian dan estricto cumplimiento a dos leyes de la República. La primera ley, la ley del ejercicio profesional número 16.053, que señala en su artículo cuarto lo siguiente. Para el ejercicio de las profesiones de ingeniería y de arquitectura en el Perú, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los registros de matrícula de los colegios de arquitectos y de ingenieros del Perú. La segunda ley, la ley número 24.648 del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala en su artículo primero lo siguiente. El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería, creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar, en todo caso, a nombre de la Nación, el título de ingeniero. Por tanto, es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en nuestro país. La ley complementaria aprobada el 29 de julio en el año 2006, señala, la ley 28.8.58 es la ley complementaria, la ley número 16.053, que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú y al Colegio de Arquitectos para supervisar a los profesionales de ingeniería y arquitectura en toda nuestra República. En los artículos y disposiciones complementarias de esta ley se especifica claramente que todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y de docencia de ingeniería deben estar colegiados y habilitados. Las entidades privadas, públicas o independientes exigirán a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería el certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Los profesionales titulados y no colegiados deberán cumplir estrictamente con la presente ley. Cumpliendo con el protocolo del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú de la sección primera tenemos Artículo 1.01 La ingeniería es la profesión que aplica con fundamento y responsabilidad los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a través del estudio de la matemática superior y ciencias naturales, física, química, biología que transforma la naturaleza a través de procesos productivos en beneficio de la humanidad para satisfacer necesidades humanas logrando concretar una idea en realidad. Artículo 1.02 La tarea de la ingeniería es lograr el desarrollo integral y sostenible de nuestro país. La ingeniería transforma la naturaleza y la sociedad regula, diseña y evalúa la sucesión de procesos de trabajo que combinan la fuerza humana y los medios de producción y distribución para producir bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. Artículo 1.03 La ingeniería peruana es elemento fundamental en el proceso de formación y desarrollo de la nación y en los propósitos de progreso social, aplicación científica y creación tecnológica, independencia, soberanía nacional y liberación. Artículo 1.04 La ingeniería peruana se constituye con las diversas experiencias y prácticas de la ingeniería en nuestro territorio que recogidas, sintetizadas, sintetizadas y compartidas como acervo común incorporan la pluralidad y diversidad de las expresiones creativas de los ingenieros en todo nuestro país. Principios fundamentales del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Artículo 14 Los ingenieros están al servicio de la sociedad, por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Los ingenieros deben reconocer y hacer suyos los principios que el Colegio de Ingenieros del Perú desarrolla en su estatuto en aplicación al ejercicio profesional. Artículo 15 Los ingenieros deben promover y defender la integridad, el honor y la dignidad de su profesión, contribuyendo con su conducta a que el consenso público se forme y mantenga un cabal sentido de respeto hacia ella y sus miembros, basado en la honestidad e integridad con que la misma desempeña. Por consiguiente, deben ser honestos e imparciales, sirviendo con fidelidad al público, a sus empleadores y también a sus clientes. Deben esforzarse por incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingeniería y deben apoyar a sus instituciones profesionales y académicas. Los principios que guiarán su conducta son la lealtad profesional, la honestidad, el honor profesional, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la justicia y la inclusión social. Ingenieros, los artículos que acabamos de dar lectura son de vital importancia del Estatuto y del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo el cual los ingenieros, ustedes, desarrollan el ejercicio profesional. Vamos seguidamente a invitar al señor director secretario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Jorge Cueva Norberto, para sus palabras de saludo y bienvenida. Señor ingeniero, por favor. Gracias, Fernando. Muy buenas noches, ingeniero César Torres Chú, director, presidente del capítulo de Civiles. Ingeniero Ricardo Apagia, presidente del capítulo de Agricola. Directores del capítulo, que están hoy día presentes, apreciados ingenieros y ingenieras que hoy día van a tomar juramento y se van a colegiar, van a pertenecer al Colegio de Ingenieros del Perú. Apreciados familiares, padres de familia, amigos de los ingenieros y ingenieras que hoy día también se van a colegiar. Es un día muy importante para nosotros, Consejo Departamental de Lima, porque es un día que nosotros acogemos a todos los ingenieros a esta su casa. Como decía, es su casa profesional a partir de hoy día. Ustedes van a recibir capacitación, recibir también otros servicios que tiene el colegio. Ya en la charla informativa, le hemos dicho todo lo que tenemos nosotros. Y aparte de eso, que es importante, como se dice, que el conocimiento se va reproduciendo el doble cada cinco años. Y nosotros, todos, nosotros, me incluyo también, permanentemente tenemos que estar capacitándonos. Y para eso está el colegio. El colegio es para capacitarlos a través de qué? A través de los capítulos, a través de comisiones que tiene. Y tenemos una infraestructura que lo podemos usar. A través de los capítulos, como digo, tenemos este auditorio, tenemos varios auditorios. Y ya el día, la semana pasada, inauguramos todo este edificio, que es para ustedes. Y también es importante, es importante saber de que hoy día, ustedes, ustedes han tenido un gran esfuerzo para llegar. Así como todos nosotros llegamos, tenemos anhelos. Y creo que hemos logrado, se ha logrado, de que ustedes, a partir de hoy día, sean los profesionales de ingeniería, por ley. Y que puedan desarrollar toda su carrera profesional a nivel nacional. Y yo los felicito a todos ustedes. Y aún más, felicito a sus padres de familia, a sus familiares y amigos que han estado detrás de ustedes. Entonces, creo que si no hubieran tenido la fuerza de ellos, creo que no estarían acá. Y eso lo digo porque también me pasó a mí y creo que a todos nos ha pasado lo que hemos estado presentes. Y para ellos, quiero darles un merecido reconocimiento con un voto de aplauso, por favor, a todos los presentes que están acá. Esta es una ceremonia protocolar importante para el colegio, pero también es emotiva. Emotiva de tener presente a sus padres, familiares, amigos, y que le dan un marco muy especial a su casa de ustedes a partir de hoy día. Y solamente darles las palabras de bienvenida de parte del ingeniero Roque Benavides, decano departamental del Colegio de Ingenieros de Perú y la Junta Directiva. Y bueno, seguimos con la ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, secretario, ingeniero Jorge Cueva. Gracias. Gracias. Bien, como ya les habíamos señalado, hoy se incorporan a la institución, al Colegio de Ingenieros del Perú, a través del Consejo Departamental, 217 ingenieros, siendo el capítulo de ingeniería civil el de mayor cantidad, mayor número, con 208 ingenieros en esta oportunidad. Es decir, casi toda la ceremonia con el capítulo o con los ingenieros civiles. Invitamos al ingeniero Jorge Cueva, por favor. Y llamamos a los ingenieros que van a juramentar en representación de sus compañeros, sus colegas. Invitamos a los ingenieros Rocío Verónica López Ugarte y al ingeniero Osvaldo Jefferson Bendezú Choque. Ambos del capítulo de ingeniería civil, los que van a tomar el juramento de estilo en representación de todos sus colegas. Es importante, siempre señalamos que los aplausos son vitales, no solamente en esta, sino en todas las ceremonias. Es importante señalar que al momento que el señor ingeniero, le pedimos por favor ponerse en pie a los ingenieros. Les pedimos ponerse en pie. Los que, los ingenieros, solamente los ingenieros que hoy se están incorporando al Colegio de Ingenieros del Perú, con la mano derecha en alto y a la voz del ingeniero Cueva, el sí juro que suene con mucho vigor, con mucha fuerza. Adelante, ingeniero Cueva, por favor. ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código de ética, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, sirviendo a la institución y no servirse de ella? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios os premie y si no, Él y la Orde os lo demande. Quedáis incorporados como miembros colegiados del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones. Felicitaciones. El ingeniero Jorge Cueva entrega presentes a ambos ingenieros que en representación de sus colegas han tomado el juramento de estilo diciendo con mucha emoción, Él sí juro. Ustedes ya lo han hecho tácitamente, incorporados ya al Colegio de Ingenieros del Perú. Luego vendrá la recepción o la entrega de los diplomas, el símbolo, el pin como se conoce, el escudo del Colegio de Ingenieros que lucirán de aquí en adelante y por siempre. Muchas gracias. Fuertes aplausos nuevamente. Muchas gracias. Ingeniero, tomen asiento ustedes, por favor. Tomen asiento. Vamos a invitar al ingeniero Jorge Cueva, que no se asiente todavía, si está con nosotros. Vamos a dar comienzo. Solamente para señalarles que la subida, a medida que vamos llamando uno a uno, sube y regresan por la misma escalera y se ubican en su sitio en donde están en estos momentos. Recordarles a todos, mayormente a los familiares que están participando de esta emotiva ceremonia, cada vez que llamemos a uno de los ingenieros uno a uno, que sean los aplausos muy fuertes, porque esa es una retribución al esfuerzo y al éxito, por supuesto, también. El aplauso muy fuerte durante todo momento, no solamente a cada uno. Recuerde, son 217 ingenieros. A los 217, el aplauso uno a uno. Bien. Ingeniero... Ah, perfecto. No se paren en las barandas altas en el segundo piso, por favor. Obvio, corren peligro. Gracias. Bien. Iniciamos. Ingeniero Jorge Cueva, director secretario, en representación del señor decano del Consejo Departamental, ingeniero Roque Benavides Ganosa. Capítulos Agrícola y Civil. Vamos a llamar capítulo de Ingeniería Agrícola, el ingeniero Apagia, Ricardo Apagia Nalbarte, presidente del capítulo, para acompañar al ingeniero Jorge Cueva, por favor. Y nuestras anfitrionas, por supuesto, ya presentes sonido por este lado. Bien. Llamamos. Ingeniero Rubén Martínez Fernández. Aplausos. Comenzamos. Muchas gracias. Ingeniero Ricardo Apagia. Muchas gracias. Muchas gracias. Capítulo de Ingeniería Civil, como ya hemos dicho, capítulo con la mayor cantidad en esta oportunidad de ingenieros. Llamamos al ingeniero César Torres Chum, por favor, presidente del capítulo, para acompañar al ingeniero Jorge Cueva. Llamamos. Ingeniero Juan Miguel Acuña Saldaña. Nuestras anfitrionas del Consejo Departamental Sonia y Verónica, acompañando igualmente y facilitando la entrega de los diplomas y las insignias. Gracias. Ingeniero Gilmer Aguado Alejo. Ingeniero Gianfranco Andrés Aguilar Galvez. Ingeniero Luis Ángel Alcócer Aquino. Aplausos. Ingeniero Alexander Alonso Álvarez López. Ingeniero Tom Maverick Andía López Ingeniero Denis Omar Aquino Felipe Ingeniera Mayuri Danditsang Arce Mamani Ingeniero César André Astorima Contreras Ingeniero Luis Enrique Valdeón Mena Ingeniero Carlos Antonio Barahona Soto Ingeniero Osvaldo Jefferson Bendezú Choque Ingeniero Kevin Jack Veraún Chacá Ingeniero Ana Lucía Cabanillas Bedoya Ingeniero Diana Cáceres Mozombite Ingeniera Zulema Aida Cajahuanca Condor Ingeniero Everson Zenón Caldas Cabanillas Ingeniero Brian Anthony Calderón Trujillo Ingeniero Zarelli Ofelia Campos Moreno Ingeniería Jacqueline Paola Cano López Ingeniero Eric Manuel Cárdenas Sánchez Ingeniero Carlos Alexis Casimiro Angulo Ingeniero Ángel Daniel Castañeda Lázaro Ingeniero Ángel Daniel Castañeda Lázaro Ingeniero Hugo Alexander Castañeda Rodríguez Ingeniero Francisco Jesús Castilla Tazaico Ingeniero Castilla Tazaico Ingeniero Jocelyn Mari Castillo Arauco Ingeniero Gerson Níger Serrón Morales Ingeniero Brian Steven Chancafé Vela Ingeniero Anthony Samuel Chávez Esteban Ingeniero Jesús Manuel Chávez León Ingeniero Jesús Joel Chávez León Ingeniero José Víctor Chávez Ruiz Ingeniero Ederson Smith Cieza Alvarado Ingeniero Roswell Dagoberto Cochaches Reyes Ingeniero Roswell Dagoberto Cochaches Reyes Ingeniero Elvis Arnold Cóndor Llamo Tanta Ingeniero Jan Yosved Córdoba Córdoba Ingeniero Kisler Aquilino Cristóbal Martínez Ingeniero Steven Alberto Cuadros Lapa Ingeniero Steven Alberto Cuadros Lapa Ingeniero Juan Pierre Cuadros Villacrés Bueno, ahora sí volvemos a llamar a Ángel Daniel Castañeda Lázaro ¿Ya está con nosotros? Bienvenido, adelante Gracias Ingeniera Rosmery Cindia Cuscano Reynoso Gracias Ingeniero Percy Ronald Delgado Delgado Ingeniero Álvaro Delgado Martín Ingeniero Miguel Ángel Domínguez Ramírez Ingeniero Edson Nick Domínguez Yupanqui Ingeniero Alexis Anthony Encarnación Llaná Ingeniero Alexis Anthony Encarnación Llaná Aplausos Ingeniero Brian Anthony Espinosa Hilarion Aplausos Yupan Estacio Vidal Aplausos Ingeniero Miguel Ángel Fabián Soberanis Aplausos Ingeniero Guillermo Farfán Torres Aplausos Aplausos Ingeniera Kelly Magali Fernández Abelardo Aplausos 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 Yosef Francisco Gutiérrez Peña. Ingeniero Giancarlo Octavio Guzmán Agurto. Ingeniero Junior Rosmel Huanca Huacán. Ingeniero Alexander Huasquizaca Ucharico. Ingeniero Brandon Hilaquijo Gómez. Ingeniero Luis Alberto Jiménez Aliaga. Ingeniero Artimen Arquímedes Julca García. Es el capítulo de Ingenieros Civiles. Ingeniero Víctor Manuel León Bejarano. Ingeniero Johan Brandon Loaiza Linares. Ingeniero Selmer López Huaycho. Ingeniero Brian Antonio López Rosales. Ingeniero Rocío Verónica López Ugarte. Ingeniero Andrea Mercedes Lozano Guevara. Ingeniero Carlos Dos Santos Víctor Luján Córdoba. Ingeniero Adrián Andrés Luperdi Gutiérrez. Ingeniero Naysha Daili Lurita Isla. Ingeniero Jorge Alberto Mayweire Becerra. Ingeniera Fiorella Nathalie Maldonado Palacios. Ingeniero Carlos Víctor López. Ingeniero Brian Maraboto Vázquez. Ingeniero Fabricio Ramiro Medina Sánchez. Se escuchan los bravos de la familia. Bravo, bravo, bravo. La alegría, la alegría, por supuesto. Ingeniero Álvaro Eduardo Mesa Medina. Ingeniero Johnny William Montesa Mel. Pedimos a los ingenieros, igualmente a las ingenieras, ponerse el escudo en el solapero del saco, del traje. Las ingenieras igualmente, por favor, para lucir orgullosamente. Lo tendrán por siempre, tendrán siempre ese escudo, los acompañará en todo momento, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, donde ustedes vayan con mucho orgullo, ese símbolo, ese escudo que es del Colegio de Ingenieros del Perú. Seguimos llamando, ingeniero Carlos Humberto Muñoz Arotaipe. Ingeniera Brenda Milagros Neira Alba. Ingeniera Jessica Tatiana Norabuena Espirosa. Aplausos. Ingeniero David Crispín O'Chante Chate. Aplausos. Ingeniera Almendra Ofelia Oregón Palomino. Ingeniero Carlos Jesús Ortega Casas. Aplausos. Ingeniera Daniela del Pilar Ortiz Huanqui. Aplausos. Ingeniero Fischer Dante Osorio Heredia. Ingeniera Gabriela Antonova Oviedo Gutiérrez. Aplausos. Ingeniera Carla Alessandra Palomares Chávez. Aplausos. Aplausos. Ingeniero Joel Nahir Paredes Laura. Aplausos. Ingeniero Miguel Ángel Pareja Oquendo. Aplausos. Aplausos. Ingeniero Miguel Ángel Paz Vergara. Aplausos. Aplausos. Ingeniero Diego Saúl Pérez Collantes. Vamos a llamar al ingeniero Wilfredo Ponce Suárez, el ingeniero civil, padre, ahí está con nosotros. Ingresa al Colegio de Ingenieros del Perú la ingeniera Andrea de Los Ángeles, Ponce Romero, Cecilia Andrea de Los Ángeles y su señor padre, el ingeniero civil, Wilfredo Ponce Suárez, le impondrá la insignia. Tenemos momentos muy bonitos en estos casos cuando ambos, papá e hija, o puede ser hijo y papá también, por supuesto, son ingenieros. Y el instante de colocar la insignia, el símbolo, el escudo del Colegio de Ingenieros del Perú en estos momentos... Gracias. Gracias. Ingeniero Wilfredo Ponce Suárez, usted no tiene el escudo, no tiene el símbolo. Pues le pedimos que su hija se lo coloque, por favor. Son cosas muy bonitas que ocurren a veces anecdóticas en esta ceremonia de colegiación. Su padre, su señor padre, el ingeniero, le ha colocado, le ha puesto el escudo. Y ahora su hija le está poniendo justamente porque no llevaba el escudo de ingeniero. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. Algo muy bonito, muy hermoso. Son momentos inolvidables en estos actos protocolares, en estas ceremonias que sin duda marcan, marcan por siempre en el futuro de la vida. Felicitaciones, felicitaciones. Llevamos ahora a la ingeniera Sandra Liliana Quintana López. Adelante, ingeniera. Gracias. Ingeniero Jesús Ángel Quispe Bocángel. Gracias. Ingeniero Frank Eiruín Quispe Chávez. Gracias. Ingeniero Juan Luis Reyes Guayguaya. Gracias. Ingeniero Pablo Ángel Ricalde Límaco. Gracias. Ingeniero Juan David Roca Quispe. Gracias. Gracias. Llamamos al ingeniero David Josué Rocazcuya. Gracias. Gracias. Ingeniería Katia Maricruz Rojas Huamán. Gracias. Gracias. Ingeniero Rodrigo David Rojas Ruiz. Gracias. Ahí está la familia. Ingeniería Yurema Roxana Roque Bustinza. Ingeniero Arturo Antonio Saavedra Arellán. Ingeniería Paula Fernández Salas Cortegana. Ingeniería Paula Fernández Salas Cortegana. Ingeniería Salazar Antonio. Ingeniería Catherine Susan Samaniego Soqualaya. Ingeniería Paula Fernández Salas Cortegana. Ingeniería Paula Fernández. Ingeniería Pedro Fernández Salas Cortegana. Ingeniería Michael Martín Sanabria Bardales. Ingeniero Rodrigo Elías Sánchez Gamarra Vamos a llamar al Ingeniero José Bardales Jara, Ingeniero Civil Ingeniero Bardales, allá viene Venga, venga Ingeniero, venga Porque vamos a llamar a la Ingeniera Rosa María Estefany Rosa María Sánchez Rojas Su esposa, el esposo, el Ingeniero José Bardales Jara Ingeniero Civil, le impondrá la insignia, el escudo, el símbolo, el pin A su amada esposa, dos ingenieros en la familia Así que el diálogo va a ser muy fluido, muy fácil Pura ingeniería en todo momento Y son civiles Pero Ingeniero Bardales, usted no tiene No tiene la insignia Allá le está poniendo Está poniendo Ahora sí Ahí está Ambos Bueno, felicítela Felicítela A su esposa Ahí está Eso estaba esperando el público El beso amoroso, cariñoso De esposos, ingenieros Todo un poema de amor En ingeniería Llamamos al Ingeniero Miguel Ángel Sánchez Vilcapuma Ingeniero Steven Roberto Sandoval Utus Ingeniería Geraldine Ninoska Sarmiento Pariona Ingeniero José Antonio Sifuentes Chafloque Ingeniero Javier Alejandro Solís Sánchez Ingeniero Gonzalo Sotomayor Ramos Ingeniero Carlos Mauricio Tamará Colqui Ingeniero Miguel Ángel Tenorio Bautista Todos ingenieros civiles Ingenieros de la construcción Ingeniero Alfonso Mariano Ticona Mamani Ingeniero Jaime Jordán Tineo Evangelista Ingeniera Paula Tipacti Rodríguez Ingeniero Brex Ferdinand Torres González Ingeniero Gladys Carla Tupia Astocondor Ingeniero Alexander Michael Ulfe Ríos Ingeniero Alexander Michael Ulfe Ríos Ingeniero Anderson Javier Vallejos Montenegro Ingeniero Luis Antonio Varillas Venancio Ingeniero Ríos Montenegro Ingeniero Roy Gino Vega Segura Ingeniero Alessandra Ivonne Vegas Guardián Ingeniero Ángel Vladimir Belapatino Benito Ingeniero Rodrigo Vera Novoa Ingeniero Rodrigo Vera Novoa Ingeniero Jocelyn Britschi Vilca Ubaldo Ingeniero Lilian Patricia Vilches Carpio Ingeniero Jaime Washington Vilches Real Ingeniero Daniel Villanueva Oré Ingeniero Daniel Villanueva Oré Ingeniero María Fernanda Villegas Aguilar Ingeniero Miguel Ángel Yapuchura Cayahua Bien, muchas gracias Ingeniero Ingeniero Torres, muchas gracias Ingeniero Civil El capítulo más numeroso, nutrido en esta ceremonia Gracias Ingeniero, gracias Vamos a llamar para los capítulos forestal, petróleo y petroquímica Primero en representación del capítulo de ingeniería forestal Ingeniero Ricardo Apagya, por favor Ingeniero Apagya Nalbarte, presidente del capítulo de ingeniería agrícola Llamamos al ingeniero José Patricio Estela Calixto Ingeniero Ricardo Apagya, gracias Capítulo de ingeniería Ingeniero Ricardo Apagya, muchas gracias Capítulo de ingeniería de petróleo y petroquímica Vamos a invitar al ingeniero Enrique Herrera Coronado Prosecretario del capítulo, por favor Para acompañar al ingeniero Jorge Cueva Director secretario del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros Por favor, insistimos, ponerse el símbolo, el escudo Gracias, llamamos Ingeniero Rudy Luis Vadillo Morales Sí Sí De petróleo Pero llamamos a Jacqueline Alejandra Rivera Valle, por favor La estábamos dejando paradita ahí Gracias Ingeniera forestal Ingeniera forestal Volvemos a los ingenieros de petróleo y petroquímica Ingeniero César Manuel Casire Hanampa Llamamos al ingeniero Eric Castilla Chanco Ingeniero Wilfredo Asencios Castillo Ingeniera Maideh Lisbeth Quispe Quispe Ingeniera Belia Catherine Guardia Cárdenas Ingeniero Felipe Ernesto Núñez Rojas Ingeniera Nancy Magali Varas Galvez Ingeniero Juan Carlos Araín Díaz Castillo Ingeniero John Ore Mendoza Ingeniero Juvenal Santiago Arce Caguana Ingeniero Brian Chávez Echegaray Ingeniero Iván Sumaeta Gómez Ingeniera Soli Guaynate Ramírez Soli Ingeniero Davis Caguana Arotaipe Ingeniero Germán David Zulca Pilpe Ingeniería Cecilia Carol Blas Salazar Ingeniería Janina Mendiguri Mendieta Ingeniero César Michel Montesinos Ávila Ingeniería Delicia Córdoba Grem Jules Ingeniero Cristian Panduro Tupia Y finalmente señoras y señores Llamamos al ingeniero Yamil Edison García Villanueva Todos quieren ser últimos para tener más cantidad de aplausos Ingeniero Jorge Cueva Gracias Ingeniero Enrique Herrera Muchas gracias Ingeniero Jorge Cueva Director Secretario del Consejo Departamental Han ingresado 217 ingenieros Al Colegio de Ingenieros del Perú A través del Consejo Departamental Vamos a pedir que se pongan en pie por favor Ponerse en pie los ingenieros Ingenieras también por supuesto Por supuesto Por supuesto Los dos Y queremos lo que hacemos En cada una de las ocasiones de colegiación Voltear Mirar a sus familiares que están a la expectativa A los costados Mirar a su Voltear Voltear por favor Porque queremos que ustedes Den el aplauso de agradecimiento a sus familiares Que han venido durante todo el momento Aplaudiendo En cada instante que los hemos llamado y mencionado Recibiendo los diplomas Y el escudo El símbolo del Colegio de Ingenieros del Perú Con esa misma emoción De compartir esta ceremonia protocolar Que mes a mes Lleva a cabo el Consejo Departamental de Lima A través de sus autoridades aquí presentes Ustedes tienen la gran responsabilidad Como escucharán O han escuchado el himno Del Colegio de Ingenieros Son los constructores De una nación Son el progreso de nuestra patria El Perú Felicitaciones Ingenieros Ya son Ingenieros colegiados Aplausos 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 Es la alegría La emoción de sus familiares De vuestros familiares En esta ceremonia Aquí en el Consejo En este hermoso auditorio Del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros del Perú Ahora sí Tomar asiento por favor Vamos Vamos a invitar Vamos a invitar Al representante Al representante De Los ingenieros Que va a hacer uso De la palabra Tenemos Por favor Llamamos La teníamos por acá Teníamos Tenemos aquí A ver Si nos Vamos a llamar Para el discurso El mensaje De agradecimiento En representación De sus colegas Vamos a llamar Al ingeniero A la ingeniera Kelly Magali Fernández Abelardo Del capítulo De Ingeniería Civil Quien en esta oportunidad Dará su saludo Su mensaje Su agradecimiento En representación De todos sus colegas Ingeniera Kelly Fernández Adelante por favor Muy buenas noches Ingeniero decano Del colegio departamental De Lima Ingeniero Presidente Del capítulo De Ingeniería Civil Del capítulo De Ingeniería Agraria Y Miembros Del consejo Directivo Distinguidos Colegas Ingenieros Hoy colegiados Y distinguidos Familiares Presentes El día de hoy Quiero pedir Una vez más Un aplauso Para todos Ustedes Este aplauso Por la Por la Por la Colegiatura Del día de hoy Todos estamos Muy emocionados Ya que Este es un Evento Muy importante Pues hemos Terminado Un gran ciclo En nuestra carrera Profesional El día de hoy En representación De los Ingenieros Que nos Colegiamos Tengo el honor De dirigir Las palabras De agradecimiento Por nuestra Incorporación A esta Prestigiosa Institución Institución Que desde hace Muchos años Viene congregando A miles De hombres Y mujeres Que vienen Construyendo Y transformando Nuestro Perú Desde las Diferentes Disciplinas Que tiene La ingeniería Hoy nos Colegiamos 217 Ingenieros Y culminamos Así Un ciclo Que se inició Hace muchos Años Cuando tomamos La decisión De estudiar Ingeniería Carrera Que a lo largo De los años Nos ha formado Durante cinco Años Para crear Transformar Y mejorar Nuestra realidad Quiero citar A Teodoro Van Carmen Que decía Los científicos Estudian El mundo Como es Los ingenieros Crean Al mundo El mundo Que nunca Ha existido Con esta frase Quiero exhortarlos A que continúen Con su labor De analizar Investigar Y gestionar Los recursos Disponibles Para continuar Día a día Con la modernización Y los avances Tecnológicos En el ámbito De la ingeniería Debemos tener En cuenta Que tenemos Un gran legado De nuestros Antepasados Quienes nos han Dejado Grandes monumentos Como Machu Picchu Entre otras Obras de hidráulica Que hasta el día De hoy Sorprenden El mundo Como ingenieros Peruanos Hemos demostrado Que somos Hábiles Innovadores Y muy competitivos Es por ello Que hoy Les exhorto A todos A que sigamos En la misión De crear Y transformar Nuestro país Para poder tener Un Perú Con menos Desigualdad Más justo E integrado Con el desarrollo De puentes Carreteras Con acceso Al agua potable Con mejores Centros educativos Y hospitales Con atención digna Un país Que pueda afrontar Los diferentes Cambios Siendo competitivos Y velando siempre Por la calidad En cada uno De nuestros proyectos La ingeniería Desde distintos Enfoques Debido a su gran Diversidad De ingenierías Existentes Todos coinciden En un objetivo En común Aportar Y contribuir Al crecimiento Bienestar Y desarrollo Del país Sin lugar a dudas El día que decidimos Optar por una carrera De ingeniería Tomamos una excelente Decisión Si bien No es un camino Sencillo de seguir Hemos demostrado Que con esfuerzo Y perseverancia Podemos alcanzar Nuestras metas Pues debemos Tener en cuenta Que ser ingeniero Requiere de una Gran responsabilidad Social Ser conscientes Que las decisiones Que se tomen No solo nos involucran A nosotros Sino también A todos aquellos Que confían En nuestra labor Asimismo Reconocer Que todos los logros No son solo nuestros Sino también De quienes nos apoyaron En la etapa Tan enriquecedora Como fue La etapa universitaria Principalmente A nuestros padres Que desde la lejanía O cercanía Supieron estar presentes Y ser un aliento Constante Porque si hoy Los reconocidos Públicamente Somos nosotros Los colegiados Y colegiadas Nos permitimos El derecho De reconocerles También a ellos Que a través De su entrañable amor Han estado Con cada uno De nosotros Que gracias A su esfuerzo Somos los profesionales Que ven hoy en día Ya que somos Solo el reflejo De lo que ellos Hicieron por nosotros Hoy se cierra Una etapa Pero es cierto También Que se inicia otra Debemos tomar Nuestros caminos Debemos retomar O por qué no Volver a empezar Cada uno De nosotros Orientado Por sus propias Convicciones Y metas De seguir edificando De seguir sembrando Porque no se puede Pretender cosechar Sin antes sembrar Y a título personal Me permito agradecer A Dios Porque todo es provisto Por él Junto a ello Quiero agradecer La labor De nuestros académicos De las distintas Casas universitarias Que nos dan Que nos dan A conocer la ingeniería Ya que al fin Y al cabo Son ellos Quienes Nos presentan En la ingeniería Y nos forman Tanto profesional Como socialmente Dándonos a conocer Desde su punto de vista Y basados en sus conocimientos Esta área tan compleja Pero a la vez Tan interesante En consecuencia Ingenieras Ingenieros Es ahora Siendo profesionales Donde viene La prueba Más importante En este momento Es donde adquirimos La verdadera responsabilidad En la sociedad Donde nuestro principal objetivo Debe ser Aportar Al progreso del país Con nuestros conocimientos Y con fiel compromiso De ser profesionales Que no solo busquen El beneficio personal Sino que se preocupen De una sociedad Que confía en nosotros En nuestra ética Y en nuestro profesionalismo Por lo tanto Como dice El gran científico Albert Einstein Intenta no volverte Un hombre de éxito Sino volverte Un hombre de valor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Kelly Hermoso mensaje A sus colegas No solamente A sus colegas Sino al Perú entero Mensaje muy sentido En esta oportunidad De colegiación En la que ya es Ingeniera colegiada De grande miembro De la orden Bien Señoras y señores Es momento de Palabras centrales Del señor decano Del consejo departamental De Lima Del colegio de ingenieros Del Perú El ingeniero Roque Benavides Ganosa Y lo vamos a proyectar Lo vamos a ver A través del ecrán En su mensaje virtual Adelante Por favor Flamantes Colegiados Amigos Todos Sean ustedes Muy bienvenidos Para el consejo Departamental De Lima Del colegio De ingenieros Del Perú Este es un día Sumamente especial Pues con su incorporación Estamos cumpliendo Con uno de los Grandes objetivos De nuestra orden Ejercer la representación Oficial De la profesión De ingeniero En sus diferentes Especialidades Como en toda Entidad que se rige De acuerdo a principios Democráticos Nuestra representatividad Será más fuerte A medida que ustedes Participen En las diferentes Instancias De nuestro consejo Departamental Como son los capítulos Las comisiones Los comités O los centros Especializados Así como en los eventos Que organizamos a menudo Foros Seminarios Conferencias Entre otros El colegio es suyo Y lo será aún más Si se involucran con él Anímense a conocer Y nunca duden En acercarse A quienes ya llevamos Tiempo Como colegiados O al personal Administrativo Estamos para orientarlos Y a la vez Escuchar sus aportes En ese sentido Sepan que este Es un espacio Que fomenta La innovación Y la mejora continua Acá encontrarán Un ambiente propicio Para desarrollar Sus ideas Y para complementar Sus conocimientos Por medio De cursos Capacitaciones O convenios Con instituciones Educativas Del Perú Y el extranjero Asimismo Tengan en consideración Que ustedes También representan Al Colegio de Ingenieros Del Perú Por ello Esperamos De su parte Una conducta Intachable Dentro y fuera De nuestras instalaciones Siempre conforme Con nuestro código De ética En especial Los instamos A usar su sello Y firma Con el mayor Profesionalismo Recordando Que sobre estos elementos Recae el prestigio De nuestra orden Como remarca El coro De nuestro himno Somos Constructores Del Perú Y desde el día De hoy Ustedes son Partícipes De esta gran Responsabilidad De ese objetivo En común Contribuir Con el desarrollo De nuestra querida Patria Que viva El Colegio De Ingenieros Y que viva El Perú Muchas gracias Señor decano Ingeniero Roque Benavides Ganosa Decano Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio De Ingenieros Del Perú Aquí presente El ingeniero Jorge Cueva En su Representación Aquí ya Le decimos Estamos llegando A la parte final Y bueno Nos ponemos en pie Porque cerramos Esta ceremonia Protocolar Con el himno Del Colegio De Ingenieros Somos el Colegio De Ingenieros Somos Constructores Del Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y Paz En el Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y Paz En el Perú Los desiertos Siempre cultivamos Convertimos Agua En viva Luz Sin cesarnos Antes Traspasamos Dando real Sustento A multitud Y la de los pueblos Mejoramos Y el futuro De la juventud Somos El Colegio De Ingenieros Somos Constructores Del Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y Paz En el Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y Paz En el Perú Nueva ciencia Y técnica Aplicamos Con prudencia Y mucha rectitud Con cuidado Al mar Lo cosechamos Observamos Puro el aire azul Y peruana Y peruana Selva Disfrutamos Sin dañar Su vida En plenitud Somos El Colegio De Ingenieros Somos Constructores Del Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y Paz En el Perú Trabajando Juntos Lograremos Desarrollo Y Paz En el Perú Trabajando Juntos Trabajando Juntos 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 Llegados En el Perú De Ingenieros Somos Constructores Del Perú Trabajando Tudos Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Señor Ingeniero Jorge Cueva, Director Secretario, estamos llegando a la parte final de esta ceremonia protocolar. Ingenieros que lo acompañan, Ingeniero Apaglia, Ingeniero Torres, decirles a ustedes lo que ya hemos escuchado tanto al señor Decano como al Ingeniero Jorge Cueva. En sus manos está el desarrollo de nuestra patria, el Perú. La ingeniería es el desarrollo, son los constructores del Perú. Muchas gracias.